Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es, Chris Rock impidió que Will Smith fuera arrestado tras haberle propinado una bofetada. Así es mis estrellas, la policía de Los Ángeles estaba preparada para arrestar a Will Smith después de que abofeteó a Chris Rock durante la entrega de los premios de la academia el domingo por la noche, pero no lo hizo a pedido del comediante. En un extracto de un video de una próxima entrevista con Good Morning America, el productor de los Oscar, Will Packer, afirma que la policía le dijo a Chris Rock que sacarían a Will Smith de la audiencia y lo arrestarían por agresión. Ellos le dijeron, iremos a buscarlo, estamos preparados para atraparlo ahora mismo, le dijeron los policías a Rock, eso recuerda Parker, y le dijeron, puede presentar cargos, podemos arrestarlo. Parker afirmó que Chris Rock desdeñó a la policía, pero animó al comediante a escucharlos antes de tomar una decisión. Estaban exponiendo las opciones y mientras hablaban, Chris estaba siendo muy desdeñoso con esas opciones, él estaba como, no, estoy bien, y Chris Rock concluyó diciendo, no, no, no. En última instancia, Rock se negó a presentar cargos, sin embargo, la policía dijo en un comunicado el domingo que, si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, la policía de Los Ángeles estará disponible para completar un informe de investigación. Sin embargo, Will Smith, quien recibió su primer premio de la academia después del ataque en el escenario, enfrentará procedimientos disciplinarios con los funcionarios de los Oscar que podrían resultar en suspensión, expulsión u otras sanciones. De acuerdo con los estándares de conducta de la academia, así como con la ley de California, el señor Smith recibe un aviso de votación con al menos 15 días de anticipación con respecto a sus violaciones y sanciones y la oportunidad de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta por escrito. Eso dijo la academia en un comunicado el miércoles. Una fuente cercana al actor confirmó que Smith y sus abogados están escribiendo a la academia para defender su caso antes de su próxima audiencia el 18 de abril. Las cosas penden de un hilo. Escribirá una carta oficial para disculparse y suplicar efectivamente su perdón, dijo la fuente. También se espera que mantenga una llamada con los jefes de espectáculos en las próximas 24 horas. Las sanciones disciplinarias podrían incluir una posible suspensión de un año de los Oscar, lo que evitaría que Will Smith fuera nominado a los premios. Según una fuente de la academia, no es de extrañar que Will Smith esté buscando asesoramiento legal. Es probable que necesite toda la ayuda que pueda obtener para evitar las sanciones. Se despide tu amigo Tony Miscatonic y te deseo un buen día.